Solidarizándonos con Johnny Landa, que es un trabajador que fue despedido arbitrariamente por la empresa Milano, consideramos que es un despido arbitrario primero porque el compañero es un dirigente sindical, porque es delegado y porque estaba en el marco de un conjunto de reclamos este despido que justamente estaba haciendo el sindicato. Yo me encuentro, cuando voy a tomar mi puesto de trabajo este último lunes con el telegrama de despido y se aduce que se estaba haciendo reducción de personal lo cual no tiene ningún sustento en primera instancia porque en términos de ley nosotros no vamos a negociar ningún despido del sindicato, ninguno pero hay compañeros que tienen menos antigüedad, que no tienen familia que en caso de un preventivo de crisis de la empresa podrían tener un pie para hacer esas cosas. Este no es el caso y la situación viene decantando después de más de dos meses donde nosotros venimos en diálogo con la patronal exigiéndole que se nos pague lo que se nos está descontando por recibo de sueldo que son los aportes y las obras sociales de los cuales no percibimos y por tanto carecemos de esos beneficios. En ese marco, en el día de ayer se ha realizado una asamblea de los compañeros trabajadores de la moto de Milano donde han resuelto un paro de 72 horas en pedido inmediato por mi reincorporación y sosteniendo los pedidos que veníamos haciendo en las asambleas anteriores y en los reclamos que están todos tramitados a través del Ministerio de Trabajo a través de cartas de documentos, de telegrama. El sector gastronómico hace parte de su ganancia en base a los blanqueos a media a la explotación claramente, pero a los blanqueos a media, al trabajo en negro todo eso labura a veces mucho más con la plata que no se le paga a los compañeros y a las compañeras, tanto gastronómico como trabajadores de la moto que incluso con la mercadería que se vende. El reclamo concreto era el aumento en el desgaste y el combustible la ropa de trabajo, incluida la ropa de lluvia un plus por los días de trabajo de lluvia nosotros hemos trabajado con lluvia mucho más fuerte que las de hoy y que se nos pague lo ha deudado, es decir, hay cosas que nosotros ya no las recuperamos, todos estos meses que no tuvimos obra social por ejemplo, esa plata no la vemos nosotros y en dónde estuvo, dónde se metió.